Hola a todos, soy Loli Hancock. ¿Cómo están? Me encantaría decirles hola desde este país tan hermoso que es Portugal, que ahora se ha convertido en mi nueva casa. Y vean estos árboles tan increíbles. La Madre Tierra nos ha estado contribuyendo literalmente toda nuestra vida. Y por alguna razón u otra, desde chicos o como jóvenes adultos, hemos elegido separarnos de muchísimas cosas, incluyendo la Madre Tierra y también nuestro cuerpo. Y es muy interesante porque si piensas en un niño de tres años, ellos no piensan en nada, ellos solo se divierten. Todo es disfrutable, ellos siempre se están con estas risitas y utilizan cada una de las partes de su cuerpo como esa parte del gozo. Y no sé qué es lo que sea, pero como a esa edad de los seis años, cuando empezamos escuela, y mientras empezamos a madurar y nuestro cuerpo empieza a madurar, es muy interesante todos estos caminos que vamos tomando basados en los puntos de vista de los demás. Si tu mamá tiene puntos de vista cerca de algo, si es inapropiado, de que delante de tu papá empieces a usar ciertas cosas. O en el minuto, incluso en el minuto en que tu mamá sabe que estás embarazada, ya hay muchísimas cosas que se empiezan a impregnar en nuestro cuerpo, de cómo vamos a ser, cómo nos vamos a ver, y de cómo vamos a tener los genes de la familia, si vamos a tener pechos grandes o pechos hicos, todas estas cosas que pasan. Y terminamos creciendo y teniendo todo eso como nuestros puntos de vista. Así que, vagina consciente. Es algo a lo que me gustaría invitarte. Y es chistoso porque el concepto llegó a mí hace algunos años en una clase de la voz correcta para ti. Y entonces platiqué con Gary Douglas, el creador de Access Consciousness, y decidimos que en realidad íbamos a hacer esta clase. Y es chistoso porque se llama vagina consciente y no vagina y pene consciente. Pero sin embargo, hemos tenido muchísima inclusión de hombres y mujeres, hablando también de mujeres, de las vaginas, de los penes. Y es un lugar o un espacio en el que tú puedes ser lo que decide hacer, preguntas que deseas hacer. Y yo sé que muchas veces la gente piensa, oh, solamente vamos a hablar del sexo, de masturbarnos o de algo así. Pero no se trata de eso. En realidad es esta disposición de incluir cada parte de ti, en cada parte de tu cuerpo, en cada aspecto de tu vida. Y cuando tú empiezas a incluir tu cuerpo, vas a empezar a ver que muchísimas cosas empiezan a cambiar. No es nada más en ti y en tu cuerpo, sino en tu negocio, en tu trabajo, en tus flujos de energía, en tu gozo, porque no hay una separación. Es esta unidad que nos conecta a nosotros como ser, con el cuerpo, con la tierra. Y cuando nosotros incluimos cada parte de nuestro cuerpo, incluyendo la vagina de oro, el pene de oro, lo que tengas en esta vida, es impresionante. Porque entonces ya no nos separamos de nosotros mismos. Y esa inclusión crea un mundo completamente diferente de posibilidades. Y saben, he tenido mucha gente que nos da retroalimentación, porque es una de las cárceles que no importa cuántas veces la has tomado, siempre nos dan esta retroalimentación. El lado de confianza que en realidad se permiten, la relación con su cuerpo cambia, esta comunión con su cuerpo que incluye cada parte del cuerpo. Sabes, las pestañas, la nariz, tus pechos, tu vagina, tu pene, lo que sea. La inclusión de todo, en realidad te permiten tener una voz diferente en el mundo también. Te permite crear tu negocio también de una manera diferente y también hacer más dinero. Pero las relaciones también terminan cambiando. Tengo un cliente en particular que es hermosa, que siempre me dice que cuando toma esta clase, esta clase, el sexo con su marido es mucho mejor, pero no solo acerca de juntar las partes, ¿sabes? Es simplemente como esta comunión, esta unicidad que ahora tienen con los cuerpos el uno con el otro, que los lleva a otro nivel totalmente diferente. Así que me gustaría invitarlos a esta clase de vagina consciente que tenemos un día y medio. Puedes elegir solo la introducción o puedes introducir también, puedes elegir la intro y la clase de un día. Pero la intro en realidad nunca es una intro, ¿eh? La verdad es que siempre me lo han dicho, nunca es una intro. Es en realidad en la intro empezar a hacer preguntas y empezar a abrir este espacio donde estamos dispuestas a incluir nuestro cuerpo, nuestra vagina, nuestro pene y en realidad tener conversaciones diferentes. Y después en el día uno, ahí vamos a empezar literalmente a utilizar todas las partes de nuestro cuerpo a nuestro favor, para empezar a expandir nuestra vida, nuestro negocio, lo que sea que es lo que tú estás buscando. Y puede ser también relaciones y pueden ser muchísimas cosas. Y también puede ser también como más riqueza y bienestar en tu cuerpo, ¿ok? Porque tenemos muchas cosas que empiezan a salir. Y cuando empiezas a limpiar todas estas cosas que están bloqueando, es en realidad cuando le permites a tu cuerpo que empiece a sanarse. Así que sí, me gustaría invitarte a estas diferentes posibilidades con sus cuerpos, pero también con su cuerpo en el mundo, con este cuerpo que tenemos en el planeta y todo lo que está pasando, ¿ok? Empezar en realidad a vivir esta encarnación. Y ahorita ya hay prerequisitos. Tienes que haber tomado la clase intro para tomar la clase de un día. Y si ya tomaste en algún momento alguna intro o alguna clase de un día, ya puedes también asistir. Y si no, pues nos vemos en la clase de introducción, ¿ok? Porque en realidad se trata de empezar a crear el fundamento para que nos va a permitir ir más allá. Y en realidad es también acerca del gozo, ¿eh? No se trata acerca del gozo, pero también incluye el gozo.